Agradecido, contento. Este clima que generamos entre todos, porque esto lo tenemos que generar entre todos, es maravilloso. Nunca visto. Bueno, yo tengo que firmar porque de alguna manera el lema exige que haya un representante que como que lo autorice de alguna forma. El Congreso me eligió a mí y bueno, y ustedes también los partidos, así que he firmado autorización. Estamos todos incorporados y somos todos el lema Unión por San Luis. Así nos llamamos, Unión por San Luis. La ley de lema nos permite, nos obliga, nos direcciona este reglamento de la ley de lemas a este clima de convivencia que lo hemos sabido interpretar maravillosamente. Donde permite, permite en un solo acto resolver las candidaturas internas y la candidatura general, ya provincial. En un solo acto eleccionario. Y tiene la enormísima ventaja que todos los candidatos estamos aportando a Unión por San Luis. Me atrevo a decir, porque déjenme que lo diga, porque esto no se dice, pero que bueno, el lema Unión por San Luis ya se pone en el primer lugar en la consideración del pueblo de San Luis. Estamos constituidos el lema Unión por San Luis con las puertas abiertas. Entonces, si quiere venir alguien más, acá estamos para los estudios. El rol que tengo en esta elección lo hago con una felicidad inmensa. Quiero ayudar a todos, a todas las candidatas y a todos los candidatos. Dándole reglas de juego y ponerle las mayores condiciones de igualdad posibles, imaginables. Nos vamos a dar cuenta después. Pero es una fiesta democrática lo que estamos haciendo. Creo que estamos haciendo algo hermoso para la nueva y tradicional historia de la provincia de San Luis. Gracias, gracias a todos, a cada uno, a cada uno. Gracias, gracias, gracias a todos. Viva, que viva cada una de las ciudades y pueblos de nuestra provincia. Viva la provincia de San Luis. Gracias. Gracias.